Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a intentar terminar el tema 1 de Fundamentos de Investigación. Bueno, el lunes pasado nos quedamos en que la psicología había asumido el compromiso de convertirse en ciencia. ¿Vale? Y para asumir ese compromiso de convertirse en ciencia, había tomado como referente el método científico por excelencia, que es el método hipotético-deductivo. ¿Vale? Y habíamos visto, y lo último en que nos quedamos el lunes pasado, es que el método hipotético-deductivo tenía seis fases. Está en la página 33, en la cual esas seis fases podían ser englobadas en distintos niveles. ¿De acuerdo? Nos quedamos allí el lunes pasado. Vamos a empezar a ver las distintas etapas del método hipotético-deductivo. La primera etapa es planteamiento del problema y definición de las variables. Primera etapa en el método hipotético-deductivo. Formulación del problema, planteamiento del problema y definición de las variables. Toda investigación parte de la observación de un fenómeno en el cual no tenemos una explicación que nos convenza. O no tenemos una explicación o las investigaciones que hay no nos terminan por convencer. Y por tanto, como somos investigadores, tratamos de llevar a cabo alguna investigación con objeto de ver si hay otra posible explicación a lo que hasta ahora se está dando. ¿De dónde pueden surgir los problemas? Los problemas pueden surgir de la experiencia propia del investigador, puede surgir de que está interesado en un tema y por tanto lee las teorías que hablan de ese aspecto con objeto de ver los distintos enfoques que puede haber. O puede surgir del hecho de que un investigador quiera ver hasta ahora que se ha investigado sobre eso y ver si es posible modificar en algo. La APA, la Asociación de Psicología Americana, publica desde hace muchísimos años una publicación que se llama Psychological Abstract, donde aporta información de todas las tesis doctorales que en todo el mundo se plantean de psicología referidos a cada uno de los distintos temas, de los distintos aspectos en los cuales la psicología está interesada. Por tanto, alguien que quiera investigar sobre motivación, pues tratará primero de ver qué se ha investigado hasta ahora en aquel aspecto en el cual él o ella está interesado en investigar. Acordaros que el lunes decíamos que cuando dentro del texto os encontréis algún cuadro que está circundado de líneas azules, significa que los contenidos de ese cuadro van a formar parte del examen, por tanto deberíais de prestarle una atención al igual que el resto de los contenidos. ¿Qué criterios debería de mover a un investigador a la hora de investigar un determinado problema? Aquí hay dos aspectos que, imagino que por obvios, los autores del texto no han considerado, pero yo entiendo que son importantes. Primero, nos tiene que interesar investigar algo que nos da 100 patadas, pues maldita la gracia, ¿no? Es decir, que si investigamos algo, tiene que ser que nos interese. Y en segundo lugar, tiene que ser ética la investigación. Por fortuna, hay ya, desde hace muchos años, desde el año 1958, criterios deontológicos dentro de la investigación, y por tanto, hay investigaciones que se hicieron en su día en psicología y que hoy no es posible hacer porque atentan contra los principios éticos de las personas. Al margen de esos dos aspectos, bueno, que la investigación incremente el cuerpo de conocimiento, es decir, si va a llevar a cabo una investigación para decir lo mismo que hizo Craig y Lohar, maldita la gracia, estar año y medio investigando para llegar a decir exactamente lo mismo y no incrementar nada el conocimiento, pero bueno, es problema tuyo. Que la investigación conduzca a nuevos interrogantes y nuevos planteamientos, es decir, que sea fructífera elegir un tema que pueda ser susceptible de ser investigado y un tema de investigación que pueda ser viable para el investigador. Es decir, nos puede interesar investigar sobre algo maravilloso, pero ni tenemos ni medios económicos, ni medios logísticos como para llevar a cabo esa investigación. Por lo tanto, ¿a qué conduce el llevar a cabo esa investigación? El segundo aspecto de este primer paso del método hipotético-deductivo es definición de las variables. Definimos variable Como cualquier atributo físico, psíquico o ambiental que permita admitir diversos valores. Contrariamente a una constante que solamente admite un valor. Medir es traducir en números los fenómenos que observamos. Y a la hora de medir, estamos condicionados por las escalas de medición que utilicemos. Y aquí nos dice que podemos utilizar una escala nominal, que lo único que hace es decir si algo es igual o desigual a algo, pero nada más. Todos los que se llaman albertos en un lado, y los que no se llamen albertos a otro. Ahí no hay más que igualdad o desigualdad. Una escala un poco más compleja que la nominal es la ordinal. Y la ordinal posibilita establecer cierto orden. En vez de separar a los albertos de los que no son albertos, podíamos clasificarnos, ordenarnos por estatura o por perímetro ventral. La variable que fuere, podemos establecer un orden creciente o decreciente. La siguiente escala, en complejidad, es una escala de intervalo. Y aquí hay una cosa que deberíais de tomar en consideración porque es importante. Las escalas de intervalo utilizan valores puramente arbitrarios como valores centrales de la escala. Aquí os pone de ejemplo que en una escala de temperatura Celsius, el cero es la mitad de la escala. ¿Vale? Pero no se nos ocurriría a ninguno de nosotros hablar con alguien que está en Finlandia y decirle ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué temperatura? Pues estamos a cero grado. Y nos diríamos, ¡oh, qué guay! ¿Eh? Ni frío ni calor, cero grado. ¿Vale? El centro de la escala es arbitrario. Cuando en psicología se establece que el cociente intelectual tiene un valor medio de 100, es puramente arbitrario. ¿Vale? Y a partir de ahí se establece que valores por encima de 100 implicarán una inteligencia alta, valores por debajo de 100, pues una inteligencia baja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quedaros con que lo que determina el centro de la escala es una, de una escala de intervalos, es puramente arbitrario. Lo decide la comunidad científica a la hora de establecer cuál es el centro de la escala. Y la escala más potente, la escala que nos permite más transformaciones matemáticas, es la escala de razón. ¿Qué te parece si cierras un poco? Más que nada porque los chavales no vayan a estar haciendo círculos a todo el perímetro, castigado por su entrenador de básquet, y lo tengamos toda la clase escuchando. Decíamos que la última escala es la escala de razón. Si miráis la página 38, veis que eso sí está en color azul. Significa que es importante saber que la escala más simple, la escala más endeble, es la nominal, después le sigue la ordinal, le sigue la intervalo, y le sigue como más potente la escala de razón. Y la escala de razón nos permite no solamente nombrar, decir si algo es igual o desigual, no solamente nos permite establecer un orden, no solamente nos dice si algo es mayor o menor que intervalo, sino que nos permite establecer proporciones. Pepe es un tercio más alto que Juan. Podemos establecer proporciones. Desde un punto de vista metodológico, las variables las podemos clasificar en variables independientes. Aquí aparecen algunos términos sinónimos de variables independientes. Variables antecedentes, variables causales, variables predictoras, factores, son términos sinónimos. Variables independientes. Es la variable que, de acuerdo con la hipótesis del investigador, el investigador considera que es la causa de algo. Variable independiente. La supuesta causa de algo. Para poder comprobar que la variable independiente es la supuesta causa de algo, lo que hace el investigador es manipular la variable independiente aplicando a los sujetos distintos valores de esa variable independiente. Ahora después os pondré un ejemplo para que os quede un poco más claro. ¿Vale? Pero, tener claro, variable independiente antes, a juicio del investigador, la supuesta causa de algo. ¿De acuerdo? Y lo cogéis con la mano izquierda. Está antes. Variable dependiente. Es aquella variable que, de acuerdo con la hipótesis del investigador, reflejará los efectos de la variable independiente. La variable dependiente, mano derecha, será la que recoja los posibles efectos de la variable independiente. Imaginaos que, esto es una chorrada de investigación, porque está más que probado, pero por poner un ejemplo simple, estuviéramos interesados en investigar de qué modo el ruido afecta a la capacidad de comprensión y memorización de un texto. ¿Vale? Y entonces cogemos a alumnos que quieran participar en esa investigación y los dividimos en tres grupos, ¿vale? A la faz. Un grupo, el cual va a estar durante 15 minutos estudiando un texto, ¿vale? Con un ruido producido por un aparatito de 20 decibelios. Un segundo grupo, lo vamos a tener en otra aula, estudiando el mismo texto, durante 15 minutos, con un ruido de 40 decibelios. Y tenemos un tercer grupo, al cual va a hacer exactamente lo mismo, salvo que va a estudiar esos contenidos con un ruido de 70 decibelios. ¿De acuerdo? ¿Me estáis siguiendo todos? El investigador ha considerado que quiere saber si el ruido, variable independiente, afecta a la capacidad de comprensión y memorización de un texto. Variable dependiente. Y para eso, manipula la variable independiente y le da diversos valores a esa variable. ¿Vale? Y quiere ver si realmente los resultados de los sujetos de los tres grupos son iguales o los resultados de los sujetos de los tres grupos son distintos y en función de la hipótesis, el grupo que ha estudiado aquel contenido que tenía que memorizar con 70 decibelios debería de ser peor de media ese grupo que los grupos que han estudiado con el ruido de 40 decibelios o un ruido de 20 decibelios. ¿Habéis entendido todos el ejemplo? Pues tenemos un tercer grupo de variables y en este caso en plural. Variables extrañas. Variables extrañas son aquellas variables que impiden el conocer con certeza la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Perturban la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Sigo con el mismo ejemplo. Imaginaos que en el aula donde están los alumnos, en los cuales el ruido solamente era de 20 decibelios, los fluorescentes tenían los cebadores malos. Y estaban chispeando. ¿Creéis que eso ha podido perturbar a que los sujetos leyeran el contenido que en un cuarto de oro tenían que memorizar porque después se le iba a pasar una prueba acerca de su capacidad de comprensión? Sí. ¿Y es posible que los resultados de los sujetos de 20 fueran parecidos a los de 40 y el investigador llegara a la conclusión? Mira, no. No existe diferencia en cuanto a la intensidad del ruido. Basta cualquier ruido para que perturbe. Porque los de 20 y 40 han tenido la misma, de media, la misma calificación en la prueba de asimilación de ese contenido. ¿Y esa conclusión a la cual lleve el investigador es una conclusión correcta? Es una conclusión provocada por la aparición de una variable extraña. De modo que todo investigador ha de controlar las posibles variables extrañas que pueden estar afectando a una investigación. Imaginaos que dos de los sujetos de uno de los grupos no puede ver al profesor que está llevando a cabo la investigación. Y a alguien le ha chivado... La investigación va, que os van a poner un ruido, ¿eh? Con objeto de perturbar vuestra capacidad de comprensión. ¿Vale? Pero tú no se lo digas a nadie, ¿eh? ¿De acuerdo? Y resulta que ese grupo donde hay 10 personas, pues hay una especie de líder. Eso hay un término en la literatura anglosajona que habla de una variable extraña importante cuyo término en castellano empieza por J y en inglés empieza por F. ¿Vale? Que supone fastidiar. ¿De acuerdo? De modo que imaginaos que el líder de ese grupo, el pseudolíder, dijera al profesor Rey no lo vamos a dar para que de aquí. De modo que, mira, yo tengo, porque voy a natación, toda una serie de tapones de cera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, nosotros que estamos en el grupo de mucho ruido, es ponernos tapones en dos oídos. ¿Vale? De modo que vamos a estudiar sin ruido alguno. ¿Creéis que los resultados del grupo de 70 decibelios corresponderían a lo que, al resultado normal que debería de aparecer en función del ruido recibido? No. Ha habido una variable extraña que es una manifiesta obstrucción de la investigación por parte de algunos miembros de los sujetos que ha llevado a que los resultados queden totalmente contaminados y distorsionados. ¿Queda claro que es una variable extraña? Aquí tenéis tres preguntas del examen como miembros. Porque sabéis que el examen va a empezar con un 15 o 20 páginas de un resumen de investigación. Y os van a preguntar, ¿y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué variables extrañas han podido afectar a esta investigación? De modo que esos conceptos son para que los grabéis con letras de oro en vuestra memoria y que no se os olviden nunca acerca de qué es una variable independiente y qué es una variable independiente. Y también, obviamente, ¿qué son variables extrañas? El segundo paso es formulación de una hipótesis. Una hipótesis es un intento de una tentativa de solución a un problema. Cuando un investigador propone una hipótesis está tratando de dar una respuesta a un problema. Cuando vamos al médico y el médico dice lo que a usted le pasa es porque creo que es esto y nos da una medicación, está estableciendo una hipótesis acerca de lo que nos sucede. Cuando una persona va a un psicólogo porque manifiesta un problema, el psicólogo, después de haber escuchado la problemática que presenta el sujeto pues cuando tiene datos suficientes establece una hipótesis de acerca de qué es lo que está sucediendo e inicia un tratamiento con objeto de ver si mediante ese tratamiento se resuelve la problemática que el sujeto está manifestando. Por tanto, que quede claro, una hipótesis es una tentativa de solución a un problema. Hemos de distinguir entre hipótesis generales que derivan de teorías y las hipótesis de trabajo o de investigación. Psicología conductista. Toda la conducta es aprendida. ¿Vale? Hipótesis general. Hipótesis de trabajo o de investigación. Si toda la conducta es aprendida, llevo a cabo una investigación para tratar de probar algo y confirmar si efectivamente todo es aprendido o no. ¿Queda clara la distinción entre una hipótesis general y una hipótesis de investigación? ¿Sí, de verdad, de la buena? ¿Sí, de verdad, de la buena? Nosotros, los investigadores, lo que utilizan son las hipótesis de trabajo o las hipótesis de investigación. Dentro de las hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación son términos sinónimos, ¿vale? Hemos de distinguir entre hipótesis nula e hipótesis alternativa. Esto no está en el texto ahora, viene más tarde, pero ahora que estamos hablando de la hipótesis yo creo que lo vais a entender mejor si seguimos un poco el hilo. ¿Vale? La hipótesis nula se simboliza H mayúscula sub cero, un cerito pequeñito debajo. ¿Vale? Y la hipótesis alternativa H mayúscula y un unito. Uno. Sub uno. ¿De acuerdo? La hipótesis nula es la hipótesis que mantiene la comunidad científica. Y la comunidad científica se basa a partir del principio del escepticismo. De modo que todo es absolutamente mentira hasta que tú me demuestres que es verdad. ¿Vale? Un investigador trata de probar de que diferentes niveles de ruido afectan a los niveles de comprensión de un determinado texto. La hipótesis nula ¿qué dice? ¿Qué diría la hipótesis nula? ¿Qué dice la hipótesis nula? Y por tanto es y por tanto es y por tanto la hipótesis nula dice que mi afirmación es falsa hasta que yo no demuestre que sea así. La hipótesis nula parte de la comunidad científica que dice las cosas están como están y no vengas tú del listillo a cambiar las cosas. ¿Vale? Por tanto las cosas son mentiras hasta que tú demuestres que son verdad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el concepto de hipótesis nula? La hipótesis alternativa es la hipótesis que el investigador hace como suya de modo que si esa hipótesis resulta verdadera puede hacerse falsa la hipótesis nula. Cuando se lleva a cabo una investigación lo que hacemos es falsear la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula. Esto cuando se ve por primera vez genera cierta confusión pero es una cuestión conceptual que lo entendáis. Poneros cada uno de vosotros y vosotras en la piel de un investigador. ¿Vale? Y os subís a un púlpito. ¿De acuerdo? Y decís yo soy investigador o investigadora y voy a demostrar que A afecta a B. ¿Vale? Y la comunidad científica dice tú eres un mentiroso compulsivo ¿Vale? Y por tanto es falso lo que estás diciendo hasta que tú demuestres con hechos de que eso es cierto. Y para ser cierto lo tuyo tienes que demostrar que es falsa la hipótesis nula. Cuando llevamos a cabo una investigación lo que tratamos es de convertir en nula en falsa la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el concepto? En otro apartado de este tema veremos con un poco más de profundidad para que os quede más fijado ese concepto. Pero sí me gustaría que os quedara claro de que cuando un investigador contrasta una hipótesis lo que trata es de falsear la hipótesis nula. Trata de que la hipótesis nula resulte falsa y en contraposición la hipótesis de investigación resultará validada resultará verdadera. ¿De acuerdo? Tercer paso en el método hipotético deductivo recogida de datos en esta fase tenemos que planificar cómo vamos a llevar a cabo la investigación y un modo de probar que lo que hemos estructurado en nuestra investigación va a funcionar es llevando a cabo un estudio piloto es decir si nosotros en una investigación vamos a trabajar con 40 sujetos o con 50 vamos a coger 4 o 5 solo y hacemos una especie de ensayo de la investigación para ver si las cosas funcionan ¿vale? y para corregir los errores que pudieran ser susceptibles de aparecer a fin de que después cuando estemos de lleno en la investigación no nos llevemos a engaño y a mitad de investigación veamos que los sujetos no entienden las instrucciones que le estamos dando los sujetos no saben muy bien que les pide y por tanto responden lo que le da la gana miles de cosas que es necesario tener claro que los sujetos están entendiendo la planificación de la investigación supone determinar qué tipo de diseño voy a utilizar a partir del capítulo 5 empezaremos a ver diseños diseños son diferentes estrategias de investigación y el investigador tiene que decidir si va a utilizar un diseño experimental si va a utilizar un diseño cuasi experimental si va a utilizar un diseño ex post facto o cualesquiera de los otros diseños que hay ¿de acuerdo? por tanto hay que definir pues qué tipo de diseño vamos a utilizar a qué sujetos vamos a seleccionar para la investigación de qué población si veis en la página 46 ahí tenéis unos conceptos que deberíais asimilar de qué población vamos a tomar los sujetos cuál va a ser nuestra muestra el muestreo como procedimiento para seleccionar a los sujetos va a ser un muestreo probabilístico va a ser un muestreo no probabilístico llamamos muestreo probabilístico cuando imaginaos que vosotros sois personas susceptibles de participar en un experimento el muestreo es decir la selección de la muestra para esa investigación será probabilística cuando cada uno de vosotros tenga la misma probabilidad de salir elegido para participar en una investigación y el muestreo no será probabilístico cuando alguien diga ¿a quién le apetece participar en una investigación? y alguien levante la mano los que no han levantado la mano tienen la misma probabilidad de ser elegidos no y por tanto diríamos que eso es un muestreo no probabilístico bueno vayamos al paso cuarto que es análisis de datos que duda cabe que los análisis de datos están vinculados con la hipótesis de investigación y lo que se trata es que esos datos hay que analizarlos y llevar a cabo distintas operaciones con ellos con los datos podemos sacar medias modas medianas desviaciones típicas porcentajes podemos llevar a cabo determinadas acciones matemáticas con esos datos y esos datos podemos hacer uso de procedimientos de estadística descriptiva no sé si todos hacéis matemáticas en primero estáis matriculados también en matemáticas bueno yo no sé si en este curso veréis lo que es estadística pero hay una estadística que es descriptiva y una estadística que es inferencial la estadística descriptiva es cuando se limita a centrarse en la muestra no trata de suponer que esa muestra que yo tengo es representativa de toda la población de la cual procede ¿vale? y la estadística inferencial es aquella que coge los datos de la muestra y los generaliza los extrapola a la población imaginaos un experimento con estudiantes de psicología del centro asociado de la UNED de Palma de Mallorca ¿vale? una estadística descriptiva habla únicamente los alumnos de psicología de Palma de Mallorca tienen esos resultados una estadística inferencial extrapolaría esos resultados a la población de la cual procede ¿vale? y podían ser todos los estudiantes de la UNED del centro o podían ser todos los estudiantes de psicología o la inferencia que se hiciera ¿verdad? ¿es que la inscripción en el social en la social en el instituto? no uno se senta en la muestra y el otro en la población la inferencial se senta en la población de la cual procede la muestra está claro que para sacar conclusiones hacia la población el número de sujetos ha de ser bastante elevado y la muestra ha de ser bastante significativa es decir ha de ser representativa de la población ¿vale? porque si la muestra no representa la población difícilmente vamos a poder extrapolar los resultados a toda la población una vez que ya tenemos los resultados de nuestro experimento tenemos que someter y ahora volvemos al tema de las hipótesis tenemos que someter a contraste nuestra hipótesis aquello que verbalmente dijimos tenemos que demostrar que matemáticamente también se cumple dijimos que el ruido afectaba a la capacidad de comprensión y memorización de un texto y ahora tenemos que demostrar matemáticamente que es eso contrastar una hipótesis es comprobar que esa hipótesis se cumple en la realidad es decir los datos confirman que efectivamente aquello que he planteado teóricamente también se cumple en la realidad ¿hay algún problemilla señorita? a la hora de contrastar las hipótesis en psicología se utilizan fundamentalmente dos estadísticos de contraste eso tampoco viene aquí pero por favor lo que estáis tomando apuntes apuntarlo porque os va a ser muy útil cuando tenemos para comparar dos grupos se utiliza el estadístico t t minúscula de student t student es t minúscula student student estudiante ¿vale? si tenemos más de dos grupos se utiliza todo con mayúscula ANOVA ANOVA con V y eso es análisis of variance ANOVA análisis de varianza ANOVA cuando hay más de dos grupos el curso próximo cuando os vea en memoria pues vais a tener que llevar a cabo un trabajo de investigación en el cual vuestros datos vais a tener que pasar una prueba T porque utilizaréis dos grupos y diréis si los datos de vuestro experimento posibilitan rechazar la hipótesis nula y confirmar vuestra hipótesis de investigación ¿vale? con esas pruebas vemos si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas ¿vale? en el ejemplo que habíamos puesto antes ¿cuál es la media de que el grupo al cual hemos sometido a un ruido de 20 decibelios ha obtenido en una prueba donde hemos medido la capacidad de comprensión de ese texto que tenían que estudiar y la comparamos con el grupo que ha estudiado eso mismo con el ruido de 40 decibelios imaginemos que tenemos esos dos grupos por simplificarlo ¿vale? y entonces tenemos datos de un grupo tenemos datos de otro por ejemplo la media que es el dato más simple ¿de acuerdo? el grupo de 20 ha obtenido una media de 8 con 20 y el grupo de 40 decibelios una media de 6 con 80 ¿vale? 7 con 20 y 6 con 80 ¿la diferencia es estadísticamente significativa? no lo sabemos no lo sabemos y para eso como tenemos dos grupos pasamos la prueba T de Studen y nos dice si la diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa o no y la prueba T nos dirá si la diferencia es es decir si la diferencia permite un margen de error inferior a 5 o superior a 5 ahora explico esto ¿vale? dentro de psicología se admite que bueno en general las verdades son absolutas no las verdades son relativas ¿vale? y las verdades en ciencia son verdades probabilísticas ¿vale? y entonces se admite que algo es verdad con el 95% de certeza y por tanto estamos dispuestos a admitir un 5% de margen de error ¿vale? la prueba T nos dice si la diferencia en nuestros grupos es da un resultado superior a un 5% de error o inferior a un 5% de error si la prueba T nos dice que nuestro margen de error es superior al 5% ¿qué pasará? entonces la hipótesis nula es verdadera y nuestra hipótesis es si los resultados nos dicen que el margen de error es inferior a un 5% la hipótesis nula es falsa y nuestra hipótesis de investigación bueno ¿se entiende eso? el paso quinto bueno aquí en la página 51 y 52 tenéis un ejemplo donde a pesar de no haberlo explicado antes os habla de que es una hipótesis nula de lo que es un contraste de hipótesis que os puede servir para consolidar lo que hemos comentado ¿vale? os puede servir para aún incrementar el grado de conocimiento de esos de esos conceptos nosotros vamos a saltar eso y nos vamos a ir al paso 5 que es interpretación de los resultados a esta fase en el proceso de investigación se le denomina discusión porque esta fase consiste en que digamos que resultados hemos obtenido en nuestra investigación en el contraste de hipótesis ¿qué margen de error ha aparecido si es inferior a 0,05 a 0,05 no 0,50 0,05 un 5% ¿vale? si es inferior al 0,05 que es el margen de error que estamos dispuestos a admitir decimos que la hipótesis nula puede ser rechazada y nuestra hipótesis de investigación puede ha podido ser contrastada en esta fase no solamente determinamos afirmamos comunicamos los resultados de nuestra investigación y si el contraste de nuestras hipótesis ha sido validado o no sino que relacionamos nuestra investigación con otras investigaciones que se hayan realizado y decimos las semejanzas que nuestra investigación tiene ha tenido con otras investigaciones que se han realizado o lo novedoso que ha sido nuestra investigación respecto a otras investigaciones que se han realizado es decir ahí por eso se llama ese apartado discusión discutimos cuán fructífera ha sido nuestra investigación y cuánto ha ayudado o no nuestra investigación a que se amplíe el conocimiento porque podemos llegar a la conclusión de que nuestra hipótesis de investigación no ha sido validada no ha sido contactada y además nuestra investigación estaba tan llena de variables extrañas que ha contaminado que lo nuestro ha sido un desastre absoluto de investigación por lo tanto me voy a casamentar me voy a pegar cuatro cabezazos con la pared y después ya cuando ya me haya repuesto de esto ya veré si inicio otra investigación bueno ¿de acuerdo? uno el investigador comunica los resultados de su investigación y si ha ayudado a que se progrese en ese ámbito de estudio o por el contrario su investigación no ha aportado nada que ya estaba establecido ¿de acuerdo? y el último paso es la comunicación de los resultados de la investigación una investigación no es una actividad privada una investigación es una actividad pública y un investigador un científico se debe a la comunidad científica y un investigador ha de comunicar a la comunidad científica los resultados de su investigación desde el año 1952 la APA tiene formalizado un unos criterios de cómo elaborar un informe de investigación que no deja nada al azar en el tema 12 de este tema de este contenido de este texto un día que estéis así ociosos y queráis echarle una ojeada veréis que no deja absolutamente nada al azar como han de ser los márgenes qué cantidad máxima de palabras tiene que tener un título cuántas líneas ha de tener el resumen de una investigación es decir todo ¿por qué creéis que se establece tanta estandarización a la hora de elaborar un informe de investigación? ¿por qué os parece? vamos a avanzar un poquito más sí eso es cierto pero porque si todo informe de investigación sigue la misma pauta pueden ser evaluados por cualquier otro investigador en la medida en que es el modo habitual con que ese investigador vale hay algo que no hemos comentado y que sí es importante también que lo toméis como concepto y es que muchas veces los investigadores no investigan de nuevo un fenómeno sino que lo que hacen es volver a realizar la misma investigación que otro investigador hizo y a ese fenómeno se denomina replicar una investigación vale llamamos replicar cuando un investigador lo que hace es decir Pepito hizo esta investigación pues yo voy a repetirla a ver si me da los mismos resultados que le dieron a Pepito ¿de acuerdo? bueno ese informe de investigación sigue unas pautas y tiene unos apartados resumen introducción método análisis de resultados discusión referencia bibliográfica apéndices es decir está todo estructurado de modo que todo aquel que lleve a cabo un informe de investigación tenga unas pautas precisas de cómo llevar a cabo un informe de investigación ¿de acuerdo? pues venga nos vemos acordaros que el tema 2 no entra como materia de examen pero os sugerí que vierais la página 75 donde aparece clasificación de diseños experimentales que no estaría de más que lo tomárais en consideración porque os ayudará a la hora de cuando estudiamos diseños experimentales el saber que hay diversos tipos de diseño experimental ¿de acuerdo? pues venga hasta el lunes próximo y a seguir estudiando como poseso y poseso ¿vale? hasta el lunes ¿vale? 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 ¿vale?